que mejor que continuar este día lleno de música de la música que tanto nos gusta que reaccionando y haciendo las primeras impresiones del nuevo vídeo de daddy yankee titulado hielo entonces vamos a empezar de una vez bueno vamos a ver qué tal daddy yankee hielo aunque yo sé que ustedes saben leer pero pues hago la primera pausa y no sé me espero un ritmo bastante pegajoso como dura últimamente daddy yankee ha estado sacando unos palos increíbles qué canción que saca se pega y espero no llevarme una decepción de esto se ve muy bien producido en cuanto a vídeo pero aquí lo que importa es la música entonces vamos a continuar así que me presento que va a ser como un trap bueno obviamente el estilo de daddy yankee eso yo creo que sobra resaltarlo pero el estilo de daddy yankee al cantar así rápidamente ya es predilecto de él ya es un signo ya es una marca de agua de él en otras palabras ya es su piquete también por el poder de una vaina yo no soy para ti tú no eres para mí no cabece mi king en el juego de dama cuando una me llama la hago mi queen de todo lo vivido y aprendido bueno es el mismo ritmo de trap que hemos escuchado ya casi todos un trap común pero no sé el toque de la voz de daddy yankee le pone o sea hasta el ritmo más común se vuelve súper pegajoso y no sé esta característica de daddy yankee es mejor dicho inigualable está muy chévere la escenografía los colores obviamente tienen que ser colores fríos hacia los azules porque la canción se llama hielo el vídeo es de hielo y está muy bien lograda toda la producción las locaciones todo está espectacular me gusta mucho bueno es fácil de aprender el coro de tanta puñal a me quedo sin espalda que me haga algo le de esa frase la va a publicar cuando suba este vídeo voy a publicar la frase en la pestaña de comunidad bueno pues me gusta pero me gusta la canción está bien lo que les digo me gusta más la parte visual pero no sé no quiero mentirle si en realidad esperaba algo mucho más de daddy yankee ya que esta canción le estuvo haciendo propaganda desde hace mucho tiempo atrás es más hay una canción ahorita no recuerdo el nombre de la canción no recuerdo exactamente qué canciones pero sí recuerdo que decía una frase de esa canción y daría que decía que por ahí venía el invierno no sé si esto tenga que ver con su próximo álbum pero pues no se espera un poco más igualmente me gustaría saber su opinión de la canción el link de la canción está en la descripción de este vídeo y si este vídeo les gustó por favor denle like y suscríbanse al canal si aún no lo están y si ya lo están activen la campana de notificaciones ya que youtube falla mucho últimamente y no les notifica cuando yo suba un vídeo nos vemos en un par de horas y espero que estén muy bien chao chao y y y y y y y